A ver si vas a empezar ¡Ahhh! ¡Me rompiste la mano! ¡Ay! ¡Me rompiste la mano! ¡Ala! Comenzando el video casi me rompe la mano Amigos, cago la puta ¡Está cerrada! ¡En serio! ¿A qué me rompiste la mano? Me aplastaste toda la mano Me duele la manita ¡Ay, pupis! ¡Sieves! Ok amigos, contexto Para que vayan entendiendo el porqué Del video este En el video que estoy editando Esa noche salimos En busca De un tesoro Quería saber si es verdad Esas historias que cuentan Todos que en Estados Unidos Botan las cosas casi Nuevas a la basura Entonces Me llevan a A ver en los cubos de la basura Y oh sorpresa amigos Cuanta cantidad de cosas Súper buenas Súper bien Cosas nuevas Que estaban Solo como Manchadas Pero manchadas A posta Como porque Las iban a botar Y las estropean Para que nadie Nadie diga Ah mira que bueno Hasta esto me lo llevo Este video Que lo estoy editando Es lo primero que grabé Pero Tuvimos una segunda ocasión En la cual no lleve la cámara Porque no fue tan épico Y dije No creo que salga nada Al final En la segunda ocasión Llegamos A un basurero Donde encontramos No se cuanto Pero Al menos Al menos Como 10 kilos De comida De perro Así que el perro De aquí De la casa De mis tíos Tiene comida Para un buen rato Encontramos Muchas más cosas Maquillaje Que era el Objetivo De la misión Porque a mi prima Le gusta Ver esas cosas Del maquillaje Y demás Pero La segunda ocasión Amigos Que no se quedó grabada Pero esa si Fue la de veras Aquí les muestro Más o menos Un poquito De como fue La primera El primer contacto Con una Misión secreta Buscando en la basura En Yanquilandia Una experiencia Pues curiosa Al menos curiosa Hola amigos Que tal Bienvenidos al canal Sombra El aventurero Después de que me hayan Aplastado el brazo Ya Seguramente Ya lo vieron Hemos venido De misión Secreta Vamos a coger Cosas de la basura Del supermercado ¿Sabes qué? ¿Qué? No hay Dime ¿Por qué No está el basurero? Lol Porque está Siempre está Al frente De esta puerta Está gris Con las gradas Ajá ¿Y por qué Ahí no está? Pues Todavía no han de haber Sacado la basura No Es que Son los que No se mueven Uno de estos Este Verde Bueno Voy a ver En este verde Maybe Maybe lo botaron ahí Pero Ok El container Si ha sido El de Que estábamos buscando Vamos a ver Que ofrece La basura Yanqui Tienes que poner el carro En modo huida Por si acaso Viene la gente Y ¿Qué están haciendo? Está lindo No sabes cuántas veces Yo he hecho esto Cuántas semanas Ya casi voy Un año Un año Amigos Ya Ok Nice Y después Con el volante Voy ¿Cómo? Déjame ver Primero No Yo salgo Yo salgo Vamos a ver Amigos Acompáñame Hola Hola Por si acaso Hay algún mendigo O algo ¿Qué va a estar? No sé Pote En Madrid Se meten los mendigos A dormir Acá Pero no está bien Estar bien Ya es De los Están ricos Pero Si tienen platita Platilla Pues yo no veo nada A menos ese mueble Es que solamente le ponen En Esto está bueno Para explotar Está todo mudado Sí Esa No es No es tan buena Está todo mojado Hay papeles ¿Se te va a subir? ¿O qué? Está mojado Sí Está Está mal No va a ser una buena cacería El día de hoy ¿Qué palito? Ah Sí El atrapa serpientes Es que para yo no meterme Ya tiene herramientas precisas Herramienta de precisión quirúrgica Para buscar ¿Y el guantes también? ¿Qué no? Porque ese también lo tengo En Guantes para comer pollo Es que dele ahí como está mojado Todos los papeles Ah, cierto Pesan un montón Sí No, no, no No, no No, no No, no No ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver qué ofrece esta acá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Patrio! ¡Hay luces ahí adentro! pero... hay un contáiner que buen contáiner hay storage wow está buenísimo a la casa si si señor el restaurante ¿qué es esto? no mami no mami ahorita miren se me puede caer tu tele ¿qué fue? hola mierda ¿qué hay? sí o sea es todo de... como de un... ¿cómo es? así como de... de algún spa o algo así hay cosas y sillones de... oh sí hay todos los muebles si quieres tómale como una foto con tu este para que lo veas wow wow está todo lleno de muebles y cosas así es como que si de un salón de belleza pero... pero ahora será que funcionan... y... y ya... ¿algún otro sitio más o lleno? un último uno más en este hubo un gran tesoro pero inviable para llevarnos unos sillones de masajes topros pero... pero... no se puede vámonos a la siguiente un salón un salón un salón un salón un salón un salón un salón